canal 1300 AM o en la página de solo negocios radio y pues ahorita en un momento yo empezaré a transmitirlo también en la página de conafi la de un servidor en donde tenemos este la información de nuestra empresa que con gusto le podemos atender en algunos temas que tienen que ver con los fiscales sistemas informática y demás que son los temas que nos gusta o que platicamos aquí en el programa precisamente para el objetivo de este programa es que los empresarios sobre todo los pequeños y medianos empresarios tengan la información suficiente para poder cumplir con sus obligaciones fiscales pero también para poder incrementar su productividad o su competitividad ser más eficientes recuerden que el no conocer las leyes y los reglamentos que hay sobre todo en materia fiscal no nos exime de ellos entonces cuando empezamos un negocio no sabemos cuántas leyes cuántas normas cuántos reglamentos tenemos que cumplir nosotros empezamos como lo platicó en algunos programas anteriores pues por la necesidad de un ingreso o un ingreso adicional una idea que podemos tener un nuevo proyecto y nosotros buscamos esta fuente de ingresos no después esta fuente de ingresos resulta que nos empieza a ir muy bien empezamos a crecer empezamos a contratar empleados y luego qué hacemos de repente nos damos cuenta que ya somos toda una empresa y estoy hablando desde el pequeño negocio que a lo mejor vende tortas vende tacos este por ahí tengo un cliente que tiene aquí una taquería muy famosa y como yo les decía a ellos verdad ustedes ya no son un taquero ya son una empresa de tacos si ya tienen un número ya tienen más de 10 empleados sus ventas ya son significativas aparentemente son un pequeño puesto de tacos pero no es así ya son una empresa del ramo alimenticio entonces nuestros negocios van creciendo y conforme van creciendo vamos cayendo en obligaciones cada vez mayores que a veces no conocemos si y que muchas veces no nos asesoramos en ese sentido y quizás pues nos lleva la contabilidad algún familiar o nosotros mismos como pequeños empresarios porque pues hay ciertas facilidades para hacerlo pero no estamos al pendiente entonces aquí algunas de las recomendaciones que yo siempre les he dado es primero agremiarse en alguna cámara ya hemos tenido aquí representantes tanto de cámara de comercio como de canacintra está la canidad que está en la cámara de transportistas hay varios sectores cuál es la ventaja de agruparse con un organismo empresarial muchas veces cometemos el error de pensar que en los organismos empresariales nada más están o se afilian las grandes empresas los que tienen muchos empleados las que tienen muchas sucursales las que venden muchos millones de pesos etcétera pero no en esas en esos organismos empresariales al revés los que más necesitan la ayuda de ese organismo somos los pequeños negocios somos los pymes porque porque a la mejor esa empresa grande pues ella puede pagarle un abogado algún tramitador algún gestor para que vaya y haga un trámite en cualquier dependencia mandan a sus empleados a cursos y demás sin embargo una pequeña empresa como luego somos nosotros que no tenemos la capacidad económica o el tiempo para eso entonces necesitamos apoyarnos en estos organismos empresariales puesto que ellos constantemente nos están dando capacitación tienen un departamento de gestoría oficial es decir van y hacen los trámites al municipio a gobierno del estado inclusive hasta descuento nos consiguen entonces es bien importante tener ese apoyo esa asesoría esa consultoría adicional que nos puede dar un organismo empresarial yo pertenezco a varios en lo personal inclusive por ejemplo yo estoy en una asociación que se llama anadica asociación de distribuidores de informática y comunicaciones que es a nivel nacional la ventaja también de esa es que luego nos vemos no como competencia los que estamos en el mismo giro al revés nos ayudamos si uno de los problemas del mexicano es que a veces no sabe tejer redes sociales o redes de negocios que es esto es decir mi en mi competencia no siempre es mi enemigo en el negocio muchas veces él va a tener los mismos problemas o va a enfrentar las mismas situaciones que yo enfrento por estar el mismo giro algún problema con alguna ley con alguna utilidad con algún una competencia desleal que no está registrada etcétera entonces cuando nosotros conocemos lo que nos pasa en cierto sector en cierta actividad económica es más fácil que nos identifiquemos con ese problema y podamos a buscar una solución en común es decir podemos ir a hablar con una autoridad este a la mejor con algún representante y solicitarle alguna gestión algún reglamento alguna regulación este cosas en ese sentido por ejemplo la semana la quincena pasada en la cámara de comercio acudió este licenciado daniel pando de comercio del municipio y ante él varios de los empresarios ahí presentes empresarios de muchos años o empresarios jóvenes le solicitaron no le pidieron ayuda sobre todo con el comercio informal con los ambulantes el retiro de negocios de la vía pública es competencia que pues a veces no no se vale no y entonces vimos cómo al tener ese trato directo pues hubo más ayuda de parte de las autoridades muchos dicen es que no debería ser si yo voy directamente me deberían atender pues sí pero no es lo mismo imagínense un funcionario público atendiendo uno a uno cada persona que va y se hace una solicitud que es parte de su trabajo pero a veces sería imposible sin embargo si se juntan varios a través de un organismo como estos al momento de tener una reunión pues entonces de ahora sí como diríamos de un jalón puede atender varias solicitudes o puede recabar información de varios problemas y atenderlo y así como él pues hay muchos organismos no entonces por a qué viene todo esto yo he insistido en programas anteriores que las pymes necesitamos ayuda porque porque la mayoría de las pymes somos empresarios o son empresarios que empezaron a veces de la nada no y yo insisto en eso a veces perdemos un buen cocinero y ganamos un mal administrador porque porque el cocinero puso su negocio su restaurante y él empezó a hacer este uno le empezó a ir bien tenía comida muy rica buen servicio pero al rato ya está más preocupado por conseguir las facturas porque si los trámites de las dependencias que si los empleados el alta el contador y demás y entonces él deja de hacer su actividad prioritaria que es cocinar atender a sus clientes y se empieza a dedicar a hacer actividades de administrador actividades de funciones de trámites de leyes de cosas que no son lo suyo en lugar de estarse capacitando en cómo ser más productivos en la cocina o en el distintivo h que debería tener la industria de los restaurantes pues anda capacitándose en el infonavit no cuando pues para eso eso es su contador o su asesor entonces a eso es a lo que voy nosotros como empresarios tenemos que tener consultores tenemos que tener asesores por ahí dicen que todo mundo en lo general debemos de tener nuestro abogado nuestro contador y nuestro padre no para que nos confiese y conozca nuestros pecados y a esos tres no les debemos de estar mintiendo y luego por ahí también el doctor no este ellos deben de conocer todas nuestras verdades para que nos puedan ayudar a mí me ha tocado en el despacho que de repente llega algún cliente y me dice oye pues es que tengo este negocio y la se trata de esto y tengo estos ingresos ah muy padre pues te vamos a estás dado de alta no ah pues te voy a dar de alta y resulta que cuando lo vamos a dar de alta ya está dado de alta con alguna otra actividad o resulta que después nos vamos dando cuenta que me dice ah mira es que también tengo esta cuenta bancaria porque aquí me depositan lo de una renta que tengo de un terreno o lo de una un departamento no sé o acá tengo esto que me depositan de no sé qué o acá tengo este otro ingreso o acá tengo esta propiedad entonces vamos descubriendo poco a poco la información y eso pues no nos deja asesorarlo correctamente hoy está de moda un tema este que es muy importante que es las cuentas bancarias las cuentas bancarias de los empresarios insistimos mucha gente en decir es que esta es la cuenta fiscal del negocio y esta es mi cuenta personal no existe para alcienda una cuenta personal tu negocio es en mi caso por ejemplo mi negocio es guillermo soria magaña ese es mi negocio todo lo que esté a nombre de guillermo soria magaña prácticamente es parte del negocio o vamos a decirlo así todo lo que esté a nombre de guillermo soria magaña es fiscalizable es decir el sat en cualquier momento me puede decir de dónde sacaste para pagar estas vacaciones de dónde sacaste para pagar esta mensualidad del carro o de dónde sacaste para pagar la colegiatura de tus hijos o el viaje que hiciste o lo que sea verdad hacienda me puede fiscalizar todo lo que esté a mi nombre entonces nosotros para efectos prácticos y financieros pues separamos lo que son el negocio tu fuente de ingreso de acuerdo también a las obligaciones o al régimen fiscal más recomendable si estás en arrendamiento si estás en actividad empresarial honorarios lo que tú quieras y separamos los gastos y todo eso sin embargo lo que esté en otra cuenta bancaria como me dice nada es que eso inclusive lo tengo en otro banco para que el sat no se dé cuenta y no me lo y no me lo relacione estamos completamente equivocados el sat nos va a relacionar todos nuestros ingresos independientemente de dónde obtengan mientras los detecte a través de una cuenta bancaria para el sat son ingresos fiscalizables todos los depósitos que tengamos en una cuenta bancaria son ingresos fiscalizables entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de comprobarle a la autoridad de dónde sale esos ingresos fiscalizables verdad de dónde salieron esos depósitos si los deposité porque me lo dieron mis hijos o mis padres y me están dando ese dinero para algo pues entonces yo tengo que identificar y tienen que que venir de una cuenta bancaria de mis hijos o de mis padres para que cuando el sat me me diga comprueba dónde salieron esos ingresos yo le pueda enseñar a él a mira aquí está este donde mis papás me depositaron que me depositaron su manutención y ahí no hay una regla que la manutención sea nada más hasta los x edad o hasta no hay mientras mientras yo viva y mis padres vivan me pueden estar dando dinero y ese dinero no va a pagar impuestos siempre y cuando se compruebe que viene de la cuenta de ellos de la cuenta de mis padres o al revés si mis hijos están dándole dinero a mis papás pues tampoco hay ningún problema porque los papás pueden recibir ese dinero como manutención de sus hijos vamos a una pausa y ahorita seguimos platicando este tema regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 am con solo negocios radio las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena que será de 40 a 60 años de cárcel legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño cámara de diputados legislatura de la paridad la inclusión y la diversidad cuentas con alguna propuesta orientada a mejorar la productividad y el bienestar del sector rural en méxico la cámara de diputados a través del cederza te convoca a participar en la sexta edición del premio nacional diputado francisco jota música sobre desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria encuentra las bases en la página www.cederza.gov.mx y en nuestras redes sociales fecha límite para la entrega de los trabajos 1 de agosto de 2022 cámara de diputados sexagésimo quinta legislatura en crítico de méxico estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno ofrecemos salario libre por semana de mil setecientos cuarenta y cinco pesos más vales de despensa por ciento treinta y cinco y ahorro desde la primera semana de trescientos setenta y dos además veinticuatro días de aguinaldo crecimiento salarial y laboral becas de estudio gimnasio cafetería transporte eventos deportivos y nutrióloga te esperamos de lunes a miércoles de seis a diez de la mañana en valle del cedro mil quinientos cincuenta y uno parque industrial intermex atrás de es marihual marlas torres búsquenos en facebook como contratación crítico te esperamos mafioso narco cocinero buchona guiller mula no importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas de todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor métete esto en la cabeza si te drogas te dañas si necesitas ayuda llama a la línea de la vida ochocientos novecientos once dos mil para vivir feliz no necesitas meterte en nada radio mexicana nuestras noticias mil trescientos am ahora es la radio oficial de los indios de juárez de y te invita a que sigan las acciones de la temporada dos mil veintidós con la crónica de alfonso danza gorda y un gran equipo en el dos mil veintidós los indios de juárez están en la radio oficial radio mexicana nuestras noticias mil trescientos am y va por juárez continuamos en solo negocios radio bueno bueno pues buenas tardes ya estamos de regreso después de esta pausa mi nombre es guillermo soria y estamos aquí platicando en solo negocios radio de algunos temas que yo quiero hacerles llegar a que todos estos pequeños empresarios que inician un negocio o que están ya con un negocio y está creciendo su negocio son cuidados que deben de tener ahorita les platicaba antes de irnos a una pausa la importancia de tener identificados los movimientos que hacemos a través de nuestras cuentas bancarias no existe una cuenta bancaria personal y una cuenta bancaria del negocio si todas las cuentas bancarias son fiscalizables que es lo que sucede que puede existir una cuenta bancaria para gastos personales y una cuenta bancaria para gastos del negocio para los movimientos del negocio esa es la recomendación que yo les haría si ustedes tienen un negocio en donde por ley todos debemos depositar nuestros ingresos acuérdense que ahora sobre todo con las terminales bancarias pues nos hacen transferencias directamente a la cuenta de los negocios y ya tenemos terminales que pues hasta el de los tacos puede el puestecito ambulante puede traer una terminal ahí conectada a su celular y puede aceptar tarjeta de crédito el último viaje que hice a la de méxico estaba viendo ahí en una florería por ejemplo un puesto de flores en en la calle literal tienen ahí su app de mercado pago entonces este con el celular le toman una foto al al código de barras y les hacen la transferencia inmediatamente o con con los este mecanismo que inclusive el banco de méxico ha implementado para hacer eso entonces qué pasa pues que todo lo que se busca lo que busca la autoridad es tener bancarizado los recursos de las empresas para que podamos darle un seguimiento y buscar de hecho lo estamos viendo esta semana pasada en donde el gobierno federal anunció que le una investigación que están haciendo los recursos de el expresidente verdad y de su esposa como a través de las cuánto gastaban a través de las tarjetas de crédito y demás entonces están buscando cómo el origen del dinero que está en el banco entonces todo el dinero que es que pasa lo que está en el banco está fiscalizado por el sat y fiscalizado nos referimos a que pues el sap debe de saber de dónde procedió ese dinero esa fuente de ingresos y si pagó su impuesto debido entonces lo que podemos hacer la recomendación es tengan su cuenta del negocio y sus gastos personales no lo paguen de la misma cuenta del negocio sencillamente se pueden hacer una transferencia semanal quincenal mensual cada que necesiten dinero a una cuenta de uso personal si qué va a pasar porque por ahí dicen es que si me transfiero dinero a mi cuenta de la otra cuenta me van a cobrar impuestos no no te van a cobrar impuestos lo que te podrían decir es demuéstrame que el dinero que estás depositando en tu cuenta de uso personal lo transferiste de la cuenta del negocio que debidamente contabilizaste y registraste e informaste a la autoridad en tus ingresos y si es así no tienes por qué pagar impuestos te van a pedir oye dame los estados de cuenta de las dos cuentas y si tienes comprobante de la transferencia bancaria que hiciste y pues ahí se va a deber cuenta origen cuenta destino las dos están a mi nombre así que no hay ningún problema entonces mientras hagamos eso no hay ningún problema y luego ya en nuestra cuenta bancaria de uso personal pues ya hay pago que si voy al cine que si voy a comer que si compré ropa que si mis gastos personales que no quiero informarle a nadie y que inclusive para el contador es muy difícil tener identificados porque imagínense el contador está realizando la contabilidad y lo hace la conciliación bancaria la conciliación bancaria es identificar que todos los movimientos que aparecen en el estado de cuenta del banco los tengamos registrados en la contabilidad pero te topas con un movimiento a esta es las tortas que se comió en la mañana fue al oxo a comprar mandado fue al esma fue a esto fue al otro entonces pues esos no son del negocio entonces no los puedo mandar a gastos no deducibles porque no son gastos del negocio son utilidades que retiró el dueño de la empresa por eso lo mejor y más sano para la la el registro de la información es yo te transfiero a una cuenta de uso personal donde no me tienes a mí que informar en qué te los gastaste tienes que guardar tus estados de cuenta bancarios eso es bien importante descarguen sus estados de cuenta a pdf tenganlos por ahí en un disco duro en una memoria y vayan guardándolos inclusive en su casi todas las los correos electrónicos te ofrecen un espacio de almacenaje creen una carpeta que diga estados de cuenta y guárdenlos por cuánto tiempo pues todo el tiempo que sea necesario son archivos que casi no pesa nada no ocupan mucho espacio y los pueden guardar y de esa manera vamos a estar controlando todo eso pero bueno me estoy desviando un poco el tema porque creo que esto es muy importante que tenemos que tener controlado y que muchas veces como pequeños empresarios descuidamos si descuidamos el uso y ya que se viene que descuidamos la mayoría de las veces es por desconocimiento porque no hay un consultor o no hay un asesor atrás de nosotros que nos esté jalando las orejas y que nos diga oye estás depositando dinero que no tiene ingresos o estás mezclando lo que te da tú no sé del chivo es más una pareja puede ser hombre o mujer a lo mejor la esposa le da de su trabajo dinero sabes que te deposito en efectivo para que pagues la mensualidad de la casa o del carro porque a ti te lo cargan a tu cuenta pero lo deposita en efectivo entonces ahí es más difícil que la autoridad identifique dónde viene no se acometemos muchos errores en el manejo del flujo del dinero que pueden ser ahora motivo de revisión del sat y no importa si eres un pequeño negocio un gran negocio en algunos de ellos no estás haciendo nada malo pero como dicen no hagas cosas buenas que parezcan malas entonces si no lo hacemos adecuadamente de manera que le podamos comprobar la autoridad a lo mejor la autoridad dice para mí son ingresos y demuéstrame lo contrario sí y entonces este pues ahí nos metemos en problemas y aquí voy con todo esto que les estoy platicando ahora que es precisamente la falta de consultores lo que a veces nos cuesta más caro en una empresa si acuérdense que no hay nada más caro que lo que no se usa o lo que pagas doble o lo que pagas con multas y sanciones por no haberlo hecho adecuadamente entonces uno de los problemas de los negocios y como les decía ahorita que ganamos un mal administrador y perdemos un buen cocinero pues es que a veces queremos ahorrarnos unos pesos y no contratamos los servicios adecuados de un consultor de un contador de un abogado o queremos que la persona que contratamos que a veces es hasta un familiar y que no apenas terminó la carrera o que tiene estudios truncos o algo y me cobra bien barato queremos que le haga todo y decimos ah pues él es mi contador mi abogado mi tramitador este mi defensor fiscal todo no y la verdad como dicen zapateros tus zapatos yo he insistido a mí a veces me hacen alguna consulta laboral yo les digo sabes que eso hay que verlo con un abogado laboral o sabes que tenemos que firmar un contrato de mercantil porque voy a iniciar un nuevo negocio eso sabes que lo tenemos que ver con un abogado corporativo que él te revise y te haga el contrato yo como tu contador no soy la persona indicada para darte asesoría en ese sentido conozco del tema si si conozco porque mi obligación como como consultor y como contador y como administrador conocer de esos temas pero no soy el especialista en eso no entonces yo siempre les digo que es algo así como cuando uno lleva el carro al mecánico y llega y dice sabes que es que es el alternador está fallando el alternador y luego así ya lo checan a pues si es el alternador con dónde está el alternador es más quién sabe cómo se arregla el alternador quién sabe pero yo sabía que era alternador pues porque ya he tenido muchos carros porque ya me han fallado de eso o sea cuántas veces no nos pasa lo mismo que sabemos cuál es el problema pero no tenemos las herramientas adecuadas o el conocimiento adecuado para resolverlo así pasan los negocios tenemos que contratar al asesor de cada área si a veces cuando contratamos un despacho de consultoría pues tiene diferentes asesores o diferentes consultores quizás dentro del mismo despacho podemos encontrar una un especialista en contabilidad un especialista en litigio fiscal sí o un fiscalista que son cosas diferentes muchas veces el contador el que hace calcula los impuestos no es el experto en irse a pelear al SAT para que te cancelen un crédito o te quiten una multa o te condonen una multa aunque ya ahora no se usa con donación se usa se llaman reducción de multas no a lo mejor el contador no es el adecuado porque son tantas las reglas que debe de cumplir el contador que no tiene capacidad o tiempo para meterse también entonces como les digo parte de su cultura general es conocer esas reglas y dentro de ese tenor de ideas yo les quiero platicar ahora de la importancia que son los recursos humanos dentro de las empresas esa es un área que luego las pequeñas empresas descuidamos porque pensamos o queremos que pensar que por el costo que representa la administración de los recursos humanos dentro de la empresa pero al final de cuentas si lo analizamos bien si nosotros tenemos problemas con nuestros recursos humanos nos va a repercutir en todo el funcionamiento de la empresa nos va a repercutir si en que podemos estar dando un ofreciendo un mal servicio de que no lo hacemos a lo mejor en tiempo por falta de personal o lo hacemos mal porque nuestro personal no tiene los conocimientos adecuados etcétera y el mismo personal que elabora dentro de nuestra empresa a veces está inconforme con las prestaciones que les dan con a veces tienen muy buenos sueldos pero están enojados con la vida porque no les dan las vacaciones en tiempo tienen incertidumbre en sus días un infinidad de cosas y eso que también tenemos que ver la otra parte que es cumplir con todos los reglamentos que tienen que ver sobre todo con la secretaría del trabajo que es quien regula las relaciones obrero patronales la secretaría del trabajo es donde tienen que tenemos que estar viendo que se cumplan con algunas normas mexicanas que tienen que ver con eso que tengamos reglamentos de trabajo que tengamos reglamento interno tengamos un contrato de trabajo de acuerdo a los puestos y a las áreas de cada empleado todo eso lo tenemos que haber y muchas veces nosotros como empresa me decimos hay apenas tengo tres empleados yo como les voy a hacer un reglamento pues uno de esos tres empleados que te demande por algo que no tienes reglamentado se queda con tu negocio si porque porque desgraciadamente las leyes le dejan al patrón la carga de comprobar que hiciste lo correcto y el empleado va y dice y lo que dice aunque sean mentiras la ley se lo cree y la carga de comprobar que es mentira lo que dice el empleado es del patrón entonces el patrón tiene que tener pues un reglamento tiene que tener listas de asistencia firmadas por los empleados ahora para cumplir con todo lo de los reglamentos por ejemplo del covid este tenemos que tener la lista de la temperatura tenemos por ejemplo para el pago de utilidades me tocó ver ahora este año una empresa que la demandó una empleada porque pensaba que no le estaban dando las utilidades adecuadas y me consta que el patrón todavía dijo dales un poquito más vamos a darles un bono para echarle la mano a los empleados y todavía una de los empleados bailó demanda y saben cuál fue el problema que el empleado el patrón no hizo el acta que tenemos que hacer con un comité mixto con una comisión mixta para el reparto de utilidades en donde se les informa a los empleados de dónde salieron las utilidades y cómo las vamos a repartir para que estén conformes es bien importante tener todas estas áreas bien bien determinadas identificadas pero vamos a una pausa y te les sigo platicando qué tenemos que hacer como patrones para cumplir con todo esto regresamos no se vaya continúe en radio mexicana mil trescientos am con solo negocios radio son las cuatro con veintiocho minutos escuchas x ep mil trescientos am radio mexicana nuestras noticias cuarenta mil watts de potencia radio mexicana nuestras noticias una estación de radiorama hoy chihuahua es aún más grande y para el gobierno de las buenas decisiones la salud es lo más importante por eso recuperamos el programa de cobertura universal de salud para que cada rincón del estado cuente con atención médica moderna y eficaz juntos con un chihuahua más sana hacemos al estado grande aún más grande juntos si podemos gobierno de chihuahua el orgullo no se vive solo un día o solo un mes el orgullo se vive cada vez que respondemos al odio con amor cuando pintamos de colores a la intolerancia cuando metemos al clóset los prejuicios para dejar salir lo que somos en este movimiento luchamos a mucho orgullo para prohibir las terapias de conversión por el matrimonio igualitario y por todos los derechos para todas las personas porque el futuro es la libertad de ser y amar el futuro es naranja movimiento ciudadano la riqueza es una enfermedad muy peligrosa causante de fiebres picazón e incluso puede provocar la muerte limpia tu casa tu patio saca escombros y tiliches para evitar la propagación de la garrapata si ya tienes problemas con garrapatas llámanos para sacar una cita de fumigación al 737 0000 en las extensiones 70 502 70 510 70 511 y 70 512 o al whatsapp al 656 570 81 20 un equipo especializado acudirá a atender tu denuncia gobierno municipal refugio de la libertad custodia de la república noticias entretenimiento entretenimiento deportes deportes salud cine espectáculos análisis político y deportivo todo en una sola estación todo en una sola estación contenidos para todos los gustos radio mexicana nuestras noticias 1300 a.m la radio agrada número uno en la frontera continuamos en solo negocios radio buenas tardes ya estamos de regreso aquí en solo negocios radio mi nombre es guillermo soria y el día de hoy estamos platicando el tema de la del manejo de los recursos humanos en las pymes y les comentaba yo aquí en el programa que en los recursos humanos es pues es una de las partes del triángulo de la más importante en el crecimiento y en el desarrollo en el mantenimiento de una empresa obviamente tenemos que tener un buen producto este un buen servicio que ofrecer un mercado pero también tenemos que tener los recursos humanos para ofrecer ese servicio para transformar ese producto o sea sin los recursos humanos las empresas no existen ahí viene si la inteligencia artificial si ustedes quieren pero todavía nos falta algo para que sea una empresa manejada 100% por inteligencia artificial así que los recursos humanos son y seguirán siendo uno de los pilares en el crecimiento en el desarrollo en la efectividad de una empresa entonces tenemos que saber administrar esos recursos humanos la primera parte que yo diría que como como empresario y como consultor que soy pues es la parte legal de los recursos humanos si yo tengo un empleado tengo 5 10 50 100 500 empleados tengo muchas obligaciones que cumplir y tengo que estar pendiente obviamente las leyes y los reglamentos se adaptan y hay algunas facilidades para las empresas que tienen menos de 10 empleados o que tienen hasta 50 empleados o más de 50 empleados hay facilidades que los exime hasta cierto punto de presentar o de hacer algunas cosas pero de manera general estamos obligados a todo y que es eso les platicaba ahorita antes de irnos a la pausa que por ejemplo me tocó ver como una empresa que quiso ser buena onda vamos a llamarle así este solidaria con sus empleados y les dio un bono este año en lugar de PTU porque no hubo utilidades fiscales entonces les das una ayuda económica y dice oye pues es que pues está canijo dice quiero apoyarlos y resulta que todavía los empleados lo demandan porque no están satisfechos con la PTU que les dieron cuando ni siquiera hubo PTU a repartir que fue lo que sucedió pues que se tuvo el error que como no había PTU pues no se hizo la comisión mixta cuando se debió haber formado esa comisión y levantar un acta en donde se les informe y se les demuestra a los empleados que no hay utilidades a repartir si la empresa no tiene ganancias no tiene por qué repartir utilidades nos hemos acostumbrado o vemos por la información de las noticias de los spots del gobierno que los patrones están obligados a repartir utilidades oye pero a veces no hay utilidades si o la utilidad no es suficiente porque se basa en la utilidad fiscal oye pero es que el dueño de donde vivió bueno el dueño también tiene un sueldo dentro de la empresa que es parte de los gastos de la empresa verdad muchas veces entonces no quiere decir que sean utilidades porque el dueño trabaja dentro de la empresa no pues si él atiende a los clientes y él hace el trabajo si bueno pues él tiene un sueldo como parte de la empresa no y aparte de ese sueldo puede haber utilidades y es cuando se reparten pero bueno ya para no meterme tanto en ese en ese punto aquí lo importante es que tenemos obligaciones tenemos varias comisiones que hacer por ejemplo la del reparto de utilidades tenemos que hacer una comisión mixta de capacitación ya no se trata de que el patrón diga hoy los voy a capacitar a todos en ventas porque pues porque yo quiero en inglés o en manejo de alimentos no la comisión mixta entre empleados y patrones deben de decidir oye patrón sabes que nos hace falta capacitación en el manejo de este equipo o en el manejo de la factura electrónica porque no nada más es equipo no nada más son técnicas pueden ser también capacitaciones y adiestramientos administrativos de técnicas de manejo de estrés de etcétera etcétera entonces los mismos empleados pueden decirte y sugerirte y negociar con el patrón qué tipo de capacitación los planes de capacitación cada cuándo se van a capacitar quiénes se van a capacitar en qué horario se van a capacitar afuera dentro de las oficinas en dónde todo eso se hace un acta y se hace una comisión que debe de estar registrada y tenemos que llevar control de eso hay una comisión de seguridad de higiene dentro de cada empresa esa comisión tiene que evaluar que la empresa tenga las condiciones de seguridad de higiene mínimas que marcan los reglamentos que estén señalados los las salidas los los lugares de peligro la tubería los escalones que los baños tengan este antiderrapantes o agarraderas un montón de cosas que se tienen que cumplir y no es si queremos o no eso lo marca la ley y lo regula la secretaría del trabajo así como el municipio cuando nos hace una verificación este para ver si tenemos extintores y si tenemos señalamientos y si cumplimos con las mínimas medidas de seguridad también la secretaría del trabajo revisa que nosotros le tengamos a los empleados las mínimas medidas de seguridad y hay normas que dice que de qué color deben estar pintados los tubos los escalones como deben de ser cuánto deben de medir o sea no crean que eso es nada más como con capricho de alguien hay normas que se deben de seguir todo eso lo tenemos que hacer entonces ¿cuál es la sugerencia? bueno la sugerencia es asesórense con alguien hay muchas empresas que dan consultoría en ese sentido nosotros ahorita estamos tratando de implementar este dentro de la de CONAFI un área que es como de recursos humanos para las empresas ¿cuál es la idea de esto? es que no sea tu contador el asesor de recursos humanos como les decía hace rato porque el área de recursos humanos fíjense todo lo que hace el área de recursos humanos dicen una de las funciones es organización y planificación de que la planificación desde el personal que se necesita el control del tiempo de trabajo a qué horas entran a qué hora salen cuál es el tiempo más óptimo los horarios de las vacaciones quienes van a cubrir vacaciones en qué temporada pueden salir de vacaciones sabían que las vacaciones el patrón tiene seis meses a partir de que cumples aniversario en la empresa para mandarte de vacaciones para darte tus vacaciones y es cuando cuando sea propicio según las actividades del negocio y tu patrón decida entonces yo el primero de febrero cumplo años en la empresa bueno pues mi patrón tiene febrero marzo abril mayo junio y julio para darme vacaciones si después de esos seis meses el patrón no me da las vacaciones entonces yo se las puedo exigir y irme cuando yo necesite pero de entrada el patrón tiene esa prioridad ahora si en un año tú no tomas tus vacaciones pues tus vacaciones prescriben ya no las vas a poder tomar porque ya perdiste el derecho de esas vacaciones tenemos que estar conscientes también de esa parte entonces el departamento de recursos humanos nos ayuda en esa planificación crear un calendario de acuerdo decir oye cuáles son las temporadas altas de la empresa o los días altos de cada mes por ejemplo en un despacho contable pues sería muy difícil dar vacaciones entre el día 10 y el día 20 de cada mes ¿por qué? porque es cuando se vencen los impuestos entonces ¿qué hacemos? sabes que te puedes ir de vacaciones entre el día 21 y el día 9 de cada mes que es cuando entre comillas baja el trabajo entonces yo ya sé a mis empleados en qué épocas o en qué días del mes les puedo dar vacaciones entonces ya me pongo de acuerdo sabes que tú puedes salir en esta temporada tú en este mes tú en este mes en temporada de declaraciones anuales pues es difícil darte vacaciones porque pues es cuando más trabajo tenemos en la empresa pero te lo doy en este mes todo ese tipo de cosas las tienen que planear el departamento de recursos humanos nos ayuda con la selección y contratación de personal es decir reclutar a la persona idónea para el puesto que tenemos para las necesidades de la empresa qué tiene que saber qué conocimientos básicos a veces entrevistarlo ver ver si tiene la aptitud o las aptitudes necesarias etcétera no si si lo que dijo en un currículum que nos envió a la hora de entrevistarlo lo cuestionamos si es verdad o no es verdad que tiene esos conocimientos quizás hacerle un test una prueba para ver si los si tiene lo que si sabe lo que dice etcétera otra área muy importante que va dentro del departamento de recursos humanos es la prevención de riesgos laborales saber este donde hay por qué están sucediendo accidentes de trabajo o enfermedades de trabajo si tenemos las condiciones adecuadas si se cumple con un programa de capacitación en cuestiones laborales etcétera no la otra parte dentro del departamento son las relaciones laborales y las relaciones laborales que se tienen dentro de la empresa por ejemplo dice la participación de los representantes de los trabajadores en la actividad de la empresa a través de comités o de que es donde el empleado le solicita al patrón o los empleados a través de ese comité le dicen oye patrón necesitamos estas condiciones tenemos estos problemas tenemos estas necesidades y eso genera buenas relaciones si yo como patrón busco oye qué necesitas para trabajar adecuadamente cuáles son tus necesidades cuáles son tus requerimientos a veces yo no estoy en el área de trabajo como dueño de la empresa desconozco la temperatura en la que están que a lo mejor ya no tienes herramientas adecuadas que a lo mejor ya se desgastaron las herramientas o el lugar necesita una manita de gato ese tipo de cosas ayuda a que las relaciones laborales sean más efectivas y por lo tanto nuestros empleados sean más productivos y no nada más es por buscar que el empleado sea productivo sino porque el empleado esté a gusto donde labora que en la mañana quiera ir a trabajar que me vea a mí como patrón una empresa en donde quiere durar años trabajando así como los japoneses no que para los japoneses es un honor jubilarse de la empresa en donde empezaron a trabajar y se es mal visto un currículum de un empleado que tiene 5, 10, 20 empresas en su trayectoria mucha gente nos presenta currículums así como con 10 trabajos en 3 años dice ay caray pues la verdad me da miedo contratar a alguien que dure tan poquito en un trabajo ¿por qué? pues porque voy a invertir en su capacitación, en su inducción, en su entrenamiento y a los 3, 4 meses se va a ir con otro patrón porque algo no le gustó entonces yo lo que tengo que buscar es crear una relación, un ambiente laboral adecuado para que mis empleados duren lo suficiente y tengo que hacer evaluaciones tengo que medir ese ambiente laboral, tengo que checar todo eso la parte de la administración, no nada más las relaciones sino administración es decir los contratos, realizar las bajas, las altas, que la documentación del personal esté completa ¿se acuerdan ahorita lo de la constancia de situación fiscal? que por cierto me dio mucha risa ahora que la jefa del SAT dijo nosotros nunca solicitamos esa constancia pues sí, ustedes directamente no la solicitaron pero obligaron a los patrones a solicitarla para que es la única forma que pueden verificar que están bien sus datos no les dieron herramientas a los patrones para que el patrón pudiera consultarla directamente entonces pues bueno ya saben cómo les gusta revolvernos las cosas pero todo eso va dentro de la administración, medidas disciplinarias, medidas, actividades sociales reubicaciones de puestos, de lugares de trabajo, su programa de vacaciones como les decía ahorita de permisos, hasta el hecho de que vaya un empleado o un ex empleado y nos solicite una carta de recomendación o sea quién la va a hacer, qué le voy a poner, qué debe de llevar esa carta son medidas que tenemos que conocer dentro del departamento de recursos humanos viene otra parte que es por ejemplo el clima y satisfacción laboral que es un poquito el resumen de todo esto tenemos que medir cómo está el clima en una empresa y no me refiero al clima, la temperatura ambiente que puede estar muy fría o muy caliente sino el clima o sea, ¿por qué renuncian los empleos? a lo mejor renuncian porque tenemos una persona intrigosa, latosa, fastidiosa que yo como jefe no me doy cuenta porque ante mí es a todo dar pero con todos los empleados llega alguien nuevo y le mete el pie no lo ayuda, no coopera con él, andan los chismes y uno no se da cuenta como patrón porque muchas veces tú no estás en el área de trabajo tú estás acá en otra oficina y por más que te asomes y te pase eso pongas cámaras, pues no te puedes dar cuenta de todo entonces ese clima te puede estar constando una rotación muy fuerte de empleados y tú no sabes por qué y pues resulta que el problema es un empleado que es el que no deja ahí o no comparte información entonces todo eso también tenemos que medirlo dentro de nuestro ambiente laboral vamos a una pausa y ahorita les sigo platicando más sobre este tema de qué hace un departamento de recursos humanos Regresamos, no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio En Criticom de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno ofrecemos salario libre por semana de 1745 pesos más vales de despensa por 135 y ahorro desde la primera semana de 372 además 24 días de aguinaldo crecimiento salarial y laboral becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga te esperamos de lunes a miércoles de 6 a 10 de la mañana en Valle del Cedro 1551 Parque Industrial Intermex atrás de Esmar y Walmart Las Torres búsquenos en Facebook como Contratación Criticon te esperamos en esta temporada de calor cuida de ti y tu familia evita exponerte por mucho tiempo al sol protégete con ropa ligera de color claro usa manga larga gorra o sombrilla mantente hidratado refrigera alimentos de fácil descomposición no esperes dentro del vehículo estacionado y jamás dejes a niños o mascotas dentro evita golpes de calor mantén especial cuidado en niñas, niños y adolescentes adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con alguna enfermedad crónica en caso de emergencia llama al 911 gobierno del estado les habla Jazmín Ibarra Trejo reportera y conductora de noticias para mi las noticias son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas por ello la importancia de estar bien informados la radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad el país y el mundo sino también conectar con la audiencia y ser su voz escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde de lunes a viernes a las 5 de la tarde a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM la radio hablada número uno en la frontera En el béisbol Los Indios de Juárez están en Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 AM Hola te saluda Miguel Rodríguez Segunda Base y te invito para que sigas toda la temporada de Indios de Juárez a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 AM y va por Juárez Sigue todos los juegos de Los Indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 AM Continuamos en Solo Negocios Radio Bueno pues ya estamos de regreso muchas gracias quienes me han estado acompañando durante este programa un poquito un tema un poco diferente a lo que normalmente platicamos ahora estamos hablando de los recursos humanos dentro de las empresas ¿Qué hace el Departamento de Recursos Humanos en una empresa? Recuerden mi nombre es Guillermo Soria están en Solo Negocios Radio y mi empresa en donde yo laboro es CONAF y Consultores Administrativos Fiscales en Informática parte de nuestro trabajo es esta asesorar a las empresas darles recomendaciones y nos especializamos en algunas áreas no en todas por eso es que ahorita les estoy platicando de lo que es los recursos humanos ¿no? las funciones que debe hacer el Departamento de Recursos Humanos y sabemos que no todas las empresas sobre todo las pequeñas pueden tener un Departamento de Recursos Humanos entonces ¿quién va a ser la persona indicada para hacer eso? bueno ahorita vemos qué hacemos ahorita a ver qué se nos ocurre por lo pronto les quiero seguir platicando cuáles son las funciones del Departamento de Recursos Humanos en el segmento anterior pues hablamos de la selección de personal la organización y planificación de las actividades de los horarios de lo que se hacen en la empresa vacaciones demás las relaciones laborales entre empleados patrón empleados actividades que hacemos administración del personal contratos altas faltas inasistencia reglamentos todo eso ¿verdad? ¿cómo medimos el clima y la satisfacción laboral de nuestros empleados si todo está bien si a veces nosotros que estamos de fuera pensamos que todo está bien dentro de la empresa que todos son amiguis y resulta que no ¿verdad? resulta que ahí dentro de ellos se están metiendo el pie otra cosa es si tenemos un plan de carrera dentro de nuestro negocio a veces mi negocio es muy pequeño que el siguiente puesto es el de dueño así que muy difícilmente van a ocupar ese puesto pero quizás si puedo darle más prestaciones darle capacitación si a lo mejor dentro de mi negocio yo tengo un objetivo de crecimiento en mi empresa de abrir otra sucursal de algo bueno pues a lo mejor uno de esos de las personas que me ayuda lo puedo convertir en gerente de esa sucursal y por qué no a lo mejor hasta en socio de la empresa tenemos ahora hay empresas que tienen 20 30 50 empleados y que pues ya tienen diferentes niveles y que alguien que empezó a lo mejor en un puesto básico puede ir subiendo y conforme va aprendiendo a lo mejor mi empresa va creciendo y el que era una persona de soporte a lo mejor el rato es el gerente de soporte y tiene personas a su cargo pero para eso yo lo tengo que preparar yo le tengo que enseñar cómo manejar a esas personas capacitarlo entonces si tengo un plan de carrera es saber si este empleado está aquí hoy y quiero que esté aquí mañana en este puesto qué tiene que saber qué requisitos debe de cumplir es muy común sobre todo en gobierno en descentralizadas y demás que los incrementos o que los aumentos o los ascensos de puestos se dan en base a la antigüedad pero seamos realistas y a veces la persona no porque sea la que más tiene en la empresa es la más adecuada para ese puesto porque a veces su personalidad sus conocimientos sencillamente no le interesa ese puesto y también así como les decía ahorita tenemos un muy buen personal a la mejor atendiendo a los clientes en el mostrador digo no este es muy bueno lo voy a subir de gerente y resulta que ya las actividades de gerente pues no no se le dan él era bueno para platicar con los clientes convencerlos cotorrearlos y tener buenas ventas pero ya para administrar a los demás vendedores hacer reportes para eso no se le da y a lo mejor termina renunciándome porque se enfrenta a una presión de un trabajo que no le gusta y nosotros quisimos por hacerle un favor por subirlo de puesto porque ganara más pues lo forzamos y termina renunciando entonces ¿qué plan de carrera les puedo ofrecer yo a mis trabajadores y ser realistas con ellos a lo mejor sabes que pues aquí no vas a llegar más allá de este puesto pero yo voy a tratar de que en el puesto en que estés pues te vaya estés a gusto tengas tus incrementos tus vacaciones cuando quieres consentirlo dentro de lo que podemos ¿no? que es un poquito lo que es la gestión del desempeño de los empleados ¿qué estoy haciendo para que mis empleados se sientan comprometidos dentro de la empresa? ¿qué estoy haciendo yo como patrón para que ellos como les dije hace rato todos los días en la mañana se levanten y digan ya me voy a trabajar si es pesado a todos todos queremos quedarnos en la casa pero a veces el empleado dice o uno va a decir tengo que ir a trabajar y andamos inventando excusas para no ir para llegar tarde o lo que sea y no estamos comprometidos entonces qué padre decir oye tengo que ir a terminar este proyecto que dejé pendiente hoy tengo citas con un cliente mi día es divertido o sea no sé si a ustedes les pasa que de repente vemos series en la televisión donde vemos a los empleados que terminando todavía se van al bar que está cerca sobre todo en las ciudades grandes que siempre hay un barecito o un restaurante cerca del negocio de la oficina y todavía van o se quedan hasta tarde y piden comida y sacan la chamba porque están comprometidos y porque les gusta yo les decía la última vez que puse un anuncio para contador un contador yo puse solicito contador que tenga pasión por su trabajo que sea que la contabilidad sea su pasión que no sea así como que chín tengo que calcular los impuestos chín ya viene hay reformas híjole y no quiero ni saber qué hay ahora porque no al revés alguien que esté interesado por saber qué cambios fiscales nuevos hay que ahora qué tengo que cuidar ahora qué tengo que implementar que le apasione su trabajo que se emocione con las cosas entonces toda esa gestión de desempeño cómo le hacemos es difícil ¿verdad? se maneja a través de actividades de cuestionarios etcétera ¿no? estar evaluando las funciones de nuestros empleados tenemos que periódicamente hacer evaluaciones ¿verdad? para ver cómo van recompensas los recursos humanos también evalúan un plan de recompensas ¿verdad? si te voy a dar un bono de productividad ¿por qué te lo di? cumpliste la meta te lo voy a dar en dinero te lo voy a dar en un premio te lo voy a dar en días de descanso te lo voy a dar en un viaje ¿cómo le voy a hacer para darte alguna recompensa como empleado? ¿verdad? la comunicación interna está fluyendo en la empresa los empleados tienen la confianza de subir con su jefe inmediato o con el dueño de la empresa decirle oye tengo este problema o tengo esta necesidad o tengo esta idea que puede funcionar para la empresa tenemos esa comunicación libre con los empleados y hay algo que ahora es bien importante la salud y bienestar de los empleados y esto tiene mucho que ver con que inclusive ahora está la norma 035 que la norma 035 ya el año pasado el antepasado de hecho se pospuso entre comillas por la pandemia pero a la vez cobró más fuerza en algunas áreas la norma 035 que lo regula la Secretaría del Trabajo y la norma 035 nos obliga a aplicar unos cuestionarios básicos para medir el estrés laboral para saber la situación psicosocial este si tienen algún problema psicológico nuestros empleados algún trauma muchas veces ahora con la violencia y sobre todo con la cuestión de las enfermedades nuestros empleados empiezan a tener estrés y enfermarse psicomáticamente de algunas cuestiones o sea algo que a lo mejor es la presión o el mal manejo del estrés se convierte en dolores de espalda en dolores de cabeza en dolores de estómago y se llevan esos problemas a su casa y al rato esos problemas afectan su salud o afectan su desarrollo en su entorno familiar generan violencia familiar llegan y golpean a la esposa a los hijos porque llegan todos estresados del trabajo y a lo mejor eso lo podemos detectar nosotros con tiempo y con la aplicación de la norma 035 e identificar situaciones de riesgo en ese sentido psicosocialmente entonces tenemos que cumplir la parte de esa es por ley y las multas por no aplicar esos cuestionarios se supone que todas las empresas desde de 1 a 10 empleados a 50 empleados o más de 50 tienen diferentes etapas que cumplir pero lo mínimo que tenemos que cumplir es aplicar el cuestionario para identificar si algún empleado tiene algún problema ya la Secretaría del Trabajo nos lo diseñó de tal manera que nos va a dar un indicador que nosotros aplicamos el cuestionario medimos y decimos sabes que este empleado trae broncas entonces lo mínimo que tenemos que hacer como patrón es mandarlo al seguro social con el psicólogo con el psiquiatra con algún médico para que lo revise y lo atienda platique con él y detectar un problema antes de que ese problema crece antes de que se genere violencia familiar violencia entre los empleados cuestiones de ese tipo entonces que estamos buscando nosotros en solo negocios en CONAF nosotros queremos y más adelante les voy a dar hacer alguna propuesta en que ser sus consultores en el departamento de recursos humanos busquen a alguien algún abogado algún administrador algún especialista en recursos humanos lo que yo he estado viendo es que no existe a nivel pyme ese especialista que podamos así como contratamos al contador o como contratamos al abogado también yo creo que tenemos que contratar al administrador de recursos humanos que servicios me puedes prestar para hacer todo un paquete de revísame los contratos el plan de vacaciones de prestaciones etcétera mi área de recursos humanos y ser más eficiente no debemos de descuidar el área de recursos humanos dentro de la empresa porque como les dije ahorita los recursos humanos son uno de los pilares para el crecimiento y para el buen funcionamiento de cada empresa entonces hay que darles como dicen por ahí champú de caricia a nuestros empleados y que estén bien y recuerden pues con esto me despido recuerden que esto no es personal son solo negocios mi nombre es Guillermo Soria y nos vemos el próximo lunes agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx y y Gracias.